Estamos en 18 de enero y faltan cuatro días solamente para el inicio de la gran feria regional de San Siro de Acosta, edición 2023, una feria que pues se había cancelado en varias ocasiones y para hablar de ella vamos a recibir aquí en el estudio a dos personas que son fundamentales en la organización, me refiero primero al regidor del ayuntamiento de San Siro de Acosta, Saúl Méndez, a quien me da mucho gusto saludar. Saúl, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas, muchas gracias. Y muy respetuoso de no presentar primero a las mujeres, Alondra García, quien es la directora de comunicación social. Alondra, bienvenida, muchas gracias. Hola Gil, muchas gracias, pues la verdad estamos muy contentos de que nos recibas aquí el día de hoy, la verdad estamos muy emocionados porque pues faltan muy poquitos días ya, así que. Sí, 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 faltan muy pocos para un gran cartel que han presentado el regidor, la verdad es que ha sido un trabajo de muchas personas, platícanos. Pues sí, tenemos por ahí cerca de unos tres, cuatro meses que nos empezamos a juntar ahí con el presidente para empezar a organizarlo por la cuestión de lo artístico y gracias a Dios se hizo pues un buen cartel. Sí, dónde, cuándo, cuándo va a empezar la feria, en dónde se va a realizar, platícanos detalles de eso. Mira, el 22 tenemos la inauguración de la fiesta, ese día tenemos la presentación de, pues de Isaias Lucero, un artista pues muy, pues muy bueno. Sí, muy conocido, muy conocido, sobre todo en este ámbito del regional mexicano. Ajá. Así es del 22 hasta el 31. Del 22 al 31 y pues totalmente gratis. Sí. Los eventos son, son gratis, todo es gratis, desde, ahí el 22 también se presenta un artista local. Ajá. Juan Estrada y su nuevo cartel. Y por ahí teníamos otro artista y al último pues nos cambió y preferimos meter a Juan Estrada. Así es. Ajá, el día 22, 23 tenemos al mariachi Esto es México de San Luis Potosí, también un mariachi muy bueno y un artista también local, Víctor Banda. Sí, solista. Sí, por supuesto, lo conocemos perfectamente. También canta muy, muy, muy padre, muy bonito. El 24, ¿quién, Alonso? El 24. Sí, bueno. Bueno, sí, 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 sigue el regidor, con todo gusto. El 24 tenemos a la cumbre con K, también un grupo norteño sax que anda pues muy fuerte también, es de León, Guanajuato. Ah, mira. Anda muy, muy bien y tenemos al, al trío, bueno, es un dueto, dueto flechador y a los nuevos rebeldes de Río Verde, que por ahí nos, nos pidieron también el. La oportunidad. La oportunidad. Y ahora ya con el pueblo sancidense. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué más, Alondra? Bueno, pues mira, te comento, el de 25 tenemos algo un poquito diferente porque aquí tenemos para todos, ¿eh? Para todos los gustos. Claro. Este día vamos a tener a Darius y claro, pues primero vamos a tener a un grupo de raperos de ahí de nuestro municipio, se llaman Dacru, porque cabe recalcar que pues todos los días van a ver, van a estar artistas locales, ¿eh? Y les estamos dando la oportunidad, pues de que los conozcan, de que muestren su talento a todas las personas. Sí, por supuesto. Así que ese día pues también va a estar por ahí muy bueno. Bueno, el día veintis... Veintiséis. Veintiséis. La nueva dinastía, ¿no? La nueva dinastía. Y un trío hidalguense, ¿no? El trío hidalguense, sí, ya también va a estar bueno para los que les guste, que se vayan a echar ahí un guapanguito. Luego el veintisiete están los viejones de Linares, que es otro grupo también especial. Y estarán ahí con los, ¿alcanso a ver ahí? Conjunto tremendo. Conjunto tremendo para el veintisiete. Uno de los días más esperados, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho por ahí. Sí, cómo no, cómo no. Y aparte es día que el veintisiete es día viernes, imagínense ustedes lo que va a hacer de San Silvio de Acosta ese viernes. Bueno, se lo vamos a contar aquí, por supuesto, en nuestros cables revés. ¿Se decidió siempre un grupo del gobernador o no llegó nadie? O todavía también veremos. Pues, nos lo están haciendo de emoción. Se le están haciendo de emoción. Pero hoy va a entrar al quite, pues, los amigos de Imperio Tejano, que ellos sí realmente, pues, son muy buenos. Y van a estar el día veintiocho, veintiocho de enero. Veintiocho de enero. Mientras estamos viendo, pues, precisamente la cartelera ahí en video. Ah, pues, ahí están, miren, los Imperio Tejano. Este, este fenomenal grupo de San Silvio de Acosta. Le mandamos un saludo. El veintinueve, ¿quién, regidor? Una, una leyenda de la música norteña. El veintinueve, pues, sí. Una, una leyenda, ya lo, lo dijo usted una vez aquí en la entrevista con, con el señor presidente. Luis Carlos, de este, Liceo Robles y sus Bárbaros del Norte. Pues, una, una, una leyenda. Hasta un honor que, que venga este hombre, ¿no? Pues, es, es poseedor de una gran tradición, de los fundadores de esta música. El día treinta, me dicen que también esta banda es bastante, bastante buena. La banda Tierra Sagrada. Es también, pues, un bandono, ¿no? Sí. La verdad, sí, es un, es un, es un buen paquete el que se armó. Y es una banda también. También, ese día también está Jesús Cadena. Sí. Y los carajos, la norteño banda. Los carajos. O sea que, híjole, va a abrir un, un grupo muy bueno, un solista bastante bueno. Y luego va a cerrar con Tierra Sagrada. Ajá. Pues, para preparar casi el cierre de la, de la feria. Ese lunes, yo creo que no va a dormir la gente en San Sirio de Acosta. Desde el viernes hasta el lunes no se duerme. Ya no, ya no se duerme. Y entonces, pues, imagínate, el treinta y uno, ni más ni menos, van a cerrar con don Guillermo Velázquez, que de por sí cierra las ferias y él solo basta y sobra, pero aún así van a meter a los herederos de Nuevo León. Oye, son por lo menos seis noches inolvidables para la gente de San Sirio de Acosta, ¿no? Sí. Con esta cartelera. ¿Y todo gratis, Regido? Todo gratis. Sí, la costumbre ahí en San Sirio es que, que es gratis. Sí. La verdad es todo gratis, la gente está acostumbrada que es en la, se concentra en la plaza. Sí. Y pues, gratis para todos los que quieran ir, son bienvenidos. Por supuesto que se pueda disfrutar, que todo el mundo tenga la oportunidad de asistir al evento que más le guste. Por supuesto. ¿Dónde se va a instalar el escenario principal? ¿Ya tienen definida esta logística? Mira, el escenario va a estar sobre la calle Hidalgo, en la esquina, donde, en la esquina de la plaza, esquina de Guadalupe, con Hidalgo. Ahí va a estar el teatro, todo alrededor, va a haber, pues, lo que es Juegos, por la calle Guadalupe. La calle lateral al teatro. Los puestos, bueno, va a ser todo como la plaza, ¿verdad? Sí, pues es que todo va, la feria va a tomar el centro de San Sirio de Acosta. Sí, así es. Es, el escenario va a estar viendo hacia la salida a Río Verde. Hacia la salida a Río Verde. Y viendo toda la plaza, pues. Sí. Es el lugar tradicional, ¿no? Es el lugar, es un lugar donde, tradicional, y también donde es un poquito más espacioso. Sí. Entonces, para que pueda lucir, lucir más, y pues es donde la calle está más ancha, se ve, se ve muy bien. Y luego, aparte, está así como embajadita. Sí, desde arriba, espectacular para los asientos. Ya todo mundo va a ver, va a ver muy bien, ¿no? Así es. Qué bueno, empieza el 22. Ese día, bueno, vamos a hablarlo ya con nuestra siguiente invitada, que se va a unir aquí a esta plática. Porque a la par de esta programación de grupos, que de por sí ya es muy buena, va a haber otros eventos. Sí, así es, tenemos otros eventos fuera de la cartelera. Van desde eventos culturales, deportivos, hay bailes, pero bueno, pues ahorita se los platicamos. Ahorita nos lo platican, pero pronto el día 22 se va a coronar también a la reina. Ah, claro, se nos pasaba. El día 22 va a ser el certamen para conocer a nuestra próxima señorita Ferezca 2023. Muy bien. ¿Cuántas hay inscritas? Tenemos cuatro candidatas, muy guapas, por cierto, chicas muy, muy talentosas. Y pues por ahí los invitamos el 22 para que vayan a apoyarlas. Para apoyarlas. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regidor, agradeciéndote, Aurora, también a ti tu presencia. Ahorita vemos quién se va a quedar de los dos, porque vamos a hablar de los eventos a la par de la fe. Feria, eventos deportivos, culturales, ya lo vio usted. Y también, pues los charros, que es una de las charreadas más importantes del año y se realiza en San Siro de Acosta. Vamos a pausa. Muchas gracias. Regresamos. Bueno, se une a esta plática Marina Galván Govea, quien es también entusiasta colaboradora de esta Feria Regional de San Siro de Acosta, junto al regidor Saúl Méndez. Bienvenida, Marina. Y bueno, vamos a hablar de eventos a la par de esta cartelera que nos presentaron. Sí, claro que sí, Gilberto. Pues bueno, en San Siro de Acosta estamos de feria. Son 10 días de feria en la que todo San Siro de Acosta, pues parte de los municipios de la Zona Media y también municipios del Estado de Querétaro, pues celebran con nosotros nuestra Feria Fresca 2023. Sí, 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 por supuesto. Y es que no solamente el cartel del Teatro del Pueblo, sino todo lo que vamos a ver ahorita, si nos lo empiezan a pasar de una vez para irlo comentando, a Londres, perdón, Marina, nuestro regidor. Mira, está este primero. A ver, platícanos. Este es... Claro que sí, es un jaripeo baile. Sí. Es el día 29 de enero en el Enzo Charro, los compadres de San Siro. Es un jaripeo en el que se presentarán bandas, habrá montas también y se espera un número significativo de asistentes. Sí, por supuesto. Este evento se va a realizar el miércoles primero de febrero. Va a estar ahí desafío 4x4, tercera edición, o sea que va a estar lo mejor, yo creo que ahí de los... de la gente que se dedica a esto del jaripeo. Los hermanos Valenzuela, el compa Piri, la super banda Perla Plateada y los Tenientes. Entonces, híjole, oye, pues este va a ser un mega evento, ¿no? Miércoles primero de febrero. Sí, así es, miércoles primero de febrero, pues todos están invitados a los conocedores y que les gusta el jaripeo, los esperamos en San Siro de Acosta. Por supuesto. Bueno, ¿algo que agregar en este? No, pues igual hacerle la invitación a todos los eventos que va a haber, este también pues un jaripeo como se puede mencionar tradicional, que ya tiene tiempo que se viene realizando las fechas primeros de febrero, un día después de la feria. Ah, correcto, sí, no había notado eso. Sí, ese ya es después de la feria, ahora sí que para los que quedaron por ahí con ganas. Pues yo creo que todos y desesperados y demás, pero bueno, pues aquí esto va a empezar a partir de las 2 de la tarde, bueno, pues como son los jaripeos. ¿Qué más tenemos? Va a aparecer ahí en pantalla, tenemos este otro, bueno, este es para los que les gusta un poco la vida de fiesta, pero esta otra es para los que les gusta más bien la vida deportiva, ¿no? Sí, así es, Silberto, el evento se llama Rodada de Convivencia, Desempolva Tu Bici, es un evento deportivo organizado por el Departamento de Deportes de San Ciro de Acosta, es el día 29 de enero a las 7 y media de la tarde, partirá la rodada frente a Palacio Municipal, es una rodada familiar. Claro. En la que niños, adolescentes, padres pueden asistir y es un evento pues sano para toda nuestra población. Sí, por supuesto, aunque bueno, pues para algunos que son conocedores de esta disciplina del deporte, van a correr hasta 50 kilómetros, habrá premios, incentivos a los primeros lugares de cada rama y categoría, todavía hay inscripciones y pueden todavía inscribirse 30 minutos antes de comenzar este evento, que se realizará el 29 de enero, que es un día, pues familiar, es un día domingo, Desempolva Tu Bici Rodada de Convivencia. Ahí está, bueno, es parte de lo que estamos viendo nosotros en pantalla. Sí, adelante, tenemos esto, bueno, pues esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? ¿Nos puedes platicar algo, regidor, de esto? Pues sí, es la tradicional charreada, San Siro, pues hay mucha tradición en la charrería, entonces desde el 31, por ahí vienen varias competencias de charros, charros de trayectoria de Reynosa, Tamaulipas. Sí, sí, sí. El rancho de las Amazonas de Hidalgo y los compadres de San Siro. Sí, ahí estarán los anfitriones y habrá varias escaramuzas, de hecho va a haber también una feria de escaramuzas, estos son los eventos adicionales al Teatro del Pueblo, precisamente el viernes estarán aquí los compadres de San Siro para hablarnos más a detalle de esta gran charreada y también la feria de escaramuzas, que es en honor a don Constantino Luna Andrade, que además de ser charro, me dicen que también fue presidente municipal de San Siro de Acosta. Así es que la charreada, como siempre, es el día 31 de enero. Sí, el 31 de enero, también aprovechando, pues el día 28 está la feria de escaramuzas. Correcto. Bueno, aproximadamente son de 8 a 10 equipos de escaramuzas que nos visitan en San Siro de Acosta y realizarán un desfile en caballo en las principales calles de nuestro municipio. Sí, sí, sí. Y finalizarán en el lienzo charro con su presentación cada una de las Amazonas. Por supuesto, bueno, pues ahí estarán pendientes. Esto es en cuanto a la charreada. Y bueno, por cuestión de tiempo hay que apurar un poquito. ¿Qué tenemos más? Lucha libre. Las luchas libres, sí, también hay un compañero de aquí de Río Verde, es el promotor que nos hace, pues ahora sí que nos hace llegar allá a las luchas, a San Siro. Serán el sábado 28 de enero, inician a las 6 de la tarde en la cancha de las Américas. ¿Qué es la presidencia municipal? La presidencia, sí, es adentro de la presidencia municipal. Ahí se va a convertir en un bancracio esta presidencia municipal, que es el día 28, por la tarde a las 6. ¿Es entrada de costo? Sí, por supuesto. Me parece que sí tiene un costo, es algo pues para recordar, significativo. Muy bien, bueno, pues entonces lucha libre adicional a esta feria de San Siro de Acosta. Y tenemos más eventos, por supuesto, aquí nos lo están viendo nuestro productor Rodolfo Villanueva Don. Ahí está este, este es... Es el día 29. 29 de enero. Es un, pues es un eventazo. Sí. Es el jaripeo tradicional de feria. ¿Otro? Sí, otro jaripeo de ese es el de feria, donde se presenta Beto y sus canarios. Ajá. Los Pumas del Norte y la Banda Labrador. Este sí es un eventazo porque hay una monta muy, también muy esperada, este, el Chompas de la Guadalupe. Es un jinete que monta fumando. ¿A poco? Y sin manos. Pues a ver si lo dejan fumar con esto de los asuntos de los nuevos reglamentos de cigarro, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a estar ahí a ver si, pues para que luego ya lo multen, si se monta ahí fumando. No es broma. Bueno, 29 de enero. Oye, pues no llenan de fiesta ya ustedes, ¿o qué? Sí, claro que sí, Gilberto. Pues todos los días, te digo, son 10 días, incluyendo el día primero de febrero, cerrando con un jaripeo. Sí. Estamos de fiesta en San Siro de Acosta. Te comento también que el día 25 de enero. Sí. Se presenta a Carlo Mora Jr. Ah, es otro baile. Es otro baile. Claro que sí, es otro baile en el Club de Leones de San Siro de Acosta. Ahí está el cartel. Sí. Es el hijo de Lalo Mora, ¿no? Sí. Aparentemente. Aparentemente. Sí, es el hijo de Carlo Mora. Entonces, por ahí también estaremos de fiesta con un baile de sala en la presentación de el hijo de Carlo Mora. Y también, bueno, se realizará, Gilberto, una cabalgata tradicional que viene del estado de Guanajuato y finaliza aquí en nuestro municipio, en San Siro de Acosta. Es exclusiva para la feria, o sea, es por motivo de feria, la cabalgata. Sí, es por motivo de feria y se unen varios paisanos. Tengo entendido que vienen, pues, nuestros paisanos que radican en la Unión Americana a celebrar nuestra fiesta y se unen a esta cabalgata tradicional que llega, pues, a San Siro de Acosta y también recorre las principales calles de nuestro municipio. Sí, después de la Sierra. ¿Qué día es esta cabalgata? La cabalgata es el 30 de enero. 30 de enero. Muy bien. Y también gallos, según me cuentan. Sí. Ahí hay un cartel de gallos. El día, bueno, son varios días. Sí. Son cuatro días. Comienza el día 27, 28, 29 y termina el día 30. Es el derbi de gallos en el Club de Leones. Club de Leones. Ajá. Y era nada más. Sí, por ahí para los amantes. Para los amantes, pues, que es deporte, le llaman deporte, pero luego está muy arraigado en esta región. Así es que no solamente es un día, sino cuatro días de gallos, cuatro días de gallos ahí en este sitio que es uno de los más importantes también en San Siro de Acosta. Que estarán ahorita en los hospitalizados todos los que van a asistir con suero preparándose para los diez días de feria, yo no sé, pero pues vaya que sacan la casa por la ventana y vaya que es muy completo lo que le tienen preparado a este pueblo tan tradicional de San Siro de Acosta, una ciudad pujante, y que esperan que ya esté su boulevard. ¿Quién sabe si va a estar terminado o no? No, quedó, ¿verdad? Todavía no. Todavía poquitos más días para que quede, pero... Sí, pero bueno, pues eso no va a ser motivo para no tener la fiesta. ¿Se nos quedó alguna actividad? Sí, Gilberto, únicamente una actividad. Recordarles que, pues, San Siro también tiene mucho sabor, tradición en lo gastronómico. Tenemos preparado un evento de gastronomía tradicional, enchiladas, chancaquillas, pozole, menudo, dulces típicos de nuestro municipio. Será el día 29, domingo 29, frente a Palacio Municipal, para que todos nuestros visitantes, todas las personas que nos visitan de Estados Unidos, San Siro de Acosta, vaya a degustar la comida tradicional, que con mucho gusto todas las cocineras de San Siro de Acosta... Lo van a hacer. Lo van a regalar. Van a vender, van a regalar. Es una exposición con venta. Exposición con venta. Exposición con venta. Y es que podrá decir todo lo que mencionó Marina, es lo que se produce en la Zona Media, pero vaya a verlo con el toque de San Siro de Acosta y se va a quedar con los ojos cuadrados. Y eso, para eso sirve esta exposición gastronómica, el próximo 29 de enero, que es domingo, váyase en familia. A San Siro de Acosta. Y con esto, pues, concluimos. Pues está bastante completa la cartelera del Teatro del Pueblo y todos los eventos alternos que han organizado. Felicidades a todos ustedes, los organizadores del presidente municipal y la gente de San Siro de Acosta, que va a tener, sin duda, una fiesta inolvidable. Pues imagínense, después de dos años, hay tantas ganas de festejar, pues, precisamente también al santo patrono de San Siro de Acosta. Regidor, muchas gracias. ¿Algo más? Muchas gracias. No, pues, nada más agradecer y también comentarles que los eventos, pues, son del Teatro del Pueblo, son totalmente gratis. Por supuesto, Marina. Sí, pues, invitarlos a todos. Nuestro municipio de San Siro de Acosta lo recibe con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha seguridad. Y son eventos que son preparados para toda la población, que disfruten y que vivan junto con San Siro de Acosta, nuestra Feria Ferreca 2023. Muy bien, muchísimas gracias y nos sumamos, por supuesto, a esta invitación y estaremos muy pendientes de cada uno de los eventos de Feria.